Hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes cumpliendo la cita de esto que tanto nos gusta hablar de nuestro canal de Telemedellín en el Aquí te ves, el programa del defensor del televidente, el programa de ustedes, los que nos ven todos los días en 24 horas, 7 días a la semana. Recuerden que en nuestra página web www.telemedellín.tv hay un link en el que ustedes pueden comunicarse con nosotros y son las famosas PQRs que son nuestro insumo principal. A cada una de ellas le damos respuesta de manera personal y algunas de ellas las escojamos para compartirlas con ustedes los televidentes, así que vamos a empezar con esas PQRs en una sección que nosotros llamamos CMT Responde. Esta primera PQR está dirigida por Beatriz Bedoya, quien nos dice felicitaciones por el programa A Mover los Huesitos, excelente por toda la programación, su profesor, el horario, la música, mejor dicho, como siempre Telemedellín es el más de los canales de Colombia. Beatriz, Eliana, Beatriz, muchísimas gracias por esas comunicaciones que nos hacen tan felices a todo el equipo, pero muy especialmente a quienes hacen parte de ese programa, como es el caso de su directora Sandra Gil, quien en este caso te da la respuesta. Hoy quiero hacer un enviar un saludo muy especial a Beatriz Elena Bedoya, una chica que nos escribió al correo de Telemedellín agradeciendo este espacio de A Mover los Huesitos que estamos haciendo con todo el cariño. El tronco se inclina un poquito, pero por inercia. Beatriz, gracias por ese mensaje, porque a través de ellos nosotros estamos trabajando con más ganas para llevar ese tipo de contenidos. Beatriz Elena ha hecho parte de este espacio, así como ella, ustedes pueden venir, escríbanos a través de nuestras redes sociales, arroba Telemedellín, estamos en Instagram y en Twitter también, nos dicen su nombre, teléfono, nos comunicamos para que vengan y hagan parte de este espacio que es para todos ustedes. Beatriz, de nuevo, muchísimas gracias por tu comunicación y como decía Sandra, está la invitación ahí para todos ustedes, los que no son deportistas expertos que saben hacer toda esta rutina, sino que quieren empezar una vida más sana, a mover los huesitos de lunes a jueves a las 5 y 30 de la tarde. Por realmente invitados, yo soy una de las que me pego cuando puedo, porque es maravilloso, si no lo veo en esos canales que tenemos adicionales. Y aquí hay una sección que es muy importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a reflexionar sobre este oficio, sobre nuestro canal, sobre la televisión, sobre el periodismo y se llama Aquí los argumentos. Hoy nuestro invitado es Carlos Mario Sánchez. Vamos a verlo. Hola, para hacer una relación entre la diferencia de información y opinión, es necesario mirar un tercer elemento que es la comunicación. Todos los seres vivos nos comunicamos, plantas, animales, pero los seres humanos somos sujetos y esa construcción de sujetos se hizo posible a través del desarrollo del lenguaje. Con el lenguaje hacemos comunidad, imaginamos mundos posibles, predecimos cosas, creamos posibilidades ficcionales y somos seres humanos gregarios, apoyándonos y solidarios. Entonces, entendiendo la comunicación, pasemos a la opinión. La opinión no es otra cosa que una visión subjetiva de una realidad objetiva. Tenemos opiniones de hechos, personas, situaciones y pareciera que es un yo pienso, un yo creo, un me parece, pero no es así. Así, la opinión nace de las representaciones sociales que tenemos. Una representación social es una construcción que viene de la educación, de los medios de comunicación, de un sistema de valores que parece inocente y que no la conocemos, pero que emerge en los momentos que toca tomar decisiones como lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, rechazar a alguien o aceptar a alguien. Así construimos nuestra opinión, pero eso no es periodismo. Cuando entramos a información, la cosa se complejiza un poco. La información requiere una construcción sólida a través de un sistema preparado, epistemológico. Es una profesión que requiere validación de información, ejercicio de reportería, que no es venga señor, ¿qué opina de? y venga usted señor, ¿qué opina de? informó para ustedes Carlos Mario Sánchez. No, necesita contrastar información, acceso a fuentes, verificación y en muchos momentos no tomar posición, pero sí hacer afirmaciones. Tenemos que alejarnos un poco de los supuestos. ¿Es un embigado cubriendo el supuesto aguacero que cayó esta tarde? No, el periodismo puede hacer afirmaciones contundentes a través de una verificación de datos, a través de un ejercicio responsable de la información en búsqueda de una pretendida verdad. Tal vez no encontremos la verdad, pero nos podemos aproximar a ellos a través de un ejercicio responsable de comunicación, pero también de información. Tenemos muchos medios de comunicación y pocos medios de información. Entonces, haciendo un resumen, somos sujetos que nos comunicamos a través del lenguaje y eso configura nuestro mundo. Podemos hacer opiniones desde nuestra experiencia personal, eso no es periodismo, pero podemos hacer un periodismo responsable cuando hagamos un ejercicio concreto, serio, sustancioso, verificable, contrastable y afirmativo de un hecho contundente. Aquí los argumentos, argumentos que nos ayudan a reflexionar, a entender más esta profesión, diferencia entre informar y opinar. Y en estos momentos donde estamos llenos de tantas redes sociales que en las que se opina tan fácilmente, importante tenerlo en cuenta, cuál es la diferencia. Y ahora vamos con Programese con TM, un contenido muy bello que está dirigido a nuestros abuelos. Entendiendo a mi abuelo, que va todos los días a las 10 y 30 de la mañana con repetición en la tarde. Vamos a ver. Telemedellín, pensando en todas sus audiencias, ideó un programa donde las personas adultas tuvieran un espacio. Entendiendo a mi abuelo, es el contenido que evoca esos bellos momentos que tienen en la memoria los abuelos. Pero la pandemia ocasionada por el coronavirus ha exigido algunos cambios en su grabación. Aún así, el canal de Laquiteves, desde la Seguridad del Parque Gabriel García Márquez, continúa trayendo diariamente reminiscencias para ustedes. A comprarle a María Antón, con sus besos de amor. Ustedes saben que el programa por lo general se hace en las casas de refugios, donde están nuestros abuelos, nuestras personas mayores. Pues justamente con esa premisa tan importante de cuidarlos, pues decidimos no ir donde ustedes hasta que este pico de la pandemia tan grande, pues no pasara. Pues bien, el fin era poder seguir con este espacio y no bajamos la guardia, porque con el corazón dijimos, pues tenemos un espacio tan bonito como Canal Parque, ¿por qué no seguir haciendo el programa desde allá? Pues seguimos trabajando por ustedes para que sigamos estando muy cerquita. Desde Telemedellín, enviamos un saludo cariñoso a nuestros amigos que sintonizan Entendiendo a mi Abue, un programa que no les abandona. Pronto estaremos juntos, porque todo va a estar bien. Esperamos, por supuesto, que muy pronto todo esto pase, para poder seguir yendo a donde ustedes están, para vernos un poquito más cerca, podernos abrazar o hacernos caritas con los ojitos, pero obviamente lo que queremos y lo más importante por estos días es cuidarnos y cuidarlos a ustedes. Quiero que ustedes nos sigan acompañando en este espacio, donde primero les doy las gracias, porque siguen muy juiciosos ahí conectados con nuestra señal, porque nos encanta saber que ustedes siguen ahí en casita cuidándose. Nosotros también nos estamos cuidando, pero seguimos estando muy pendientes y al pie del cañón haciendo este programa con muchísimo cariño. Así que los invito para que se conecten con nosotros todos los días a las 10 y media de la mañana y a las 6 de la tarde en este programa que hacemos con tantísimo cariño Entendiendo a mi Abue. Una cita imperdible todos los días, lunes a jueves 10 y 30 de la mañana y 6 de la tarde Entendiendo a mi Abue con la presentación y dirección de Juliana Ospina. Un programa bien bello y como decía ella, ojalá pronto nos podamos encontrar nuevamente en los lugares donde ellos están, los abuelos por lo pronto, lo seguiremos haciendo desde nuestro canal Parque. Y vamos a conocer un poco más de uno de los nuevos integrantes de la familia Telemedellín, que es Hugo Suárez, uno de los presentadores que ingresó en la nueva temporada de Enapurus. Él es Hugo Suárez, padre de Rafael y Jerónimo, y aunque es muy intelectual e ilustrado, es un padre chapado a la antigua y es uno de los presentadores de Padres en Apurus. Yo soy el papá más clásico, como el papá retro, cierto, el que está como achapado a la antigua, porque así fue como me criaron pues recibiendo esa herencia de padres ya más longevos. Entonces lo que represento dentro de los tres padres que estamos aquí en el set es el papá clásico, el papá retro. Hugo nos cuenta su historia personal como padre. Yo conseguí la vaca con ternero, entonces yo coge a Jerónimo de ocho años, fue cumplir un sueño de mi vida que era adoptar, y ha sido un proceso muy bonito de yo identificar un hijo y él identificar una paternidad conmigo. Me identificó como su papá y ha sido un proceso de crianza muy elaborado, muy bacano con él. Y con Rafaela, pues sí es el de mi esposa y la mía, pero también hace parte de ese vínculo familiar y también ha sido un proceso muy bonito el de vivir con una persona que lleva 10 años al otro hijo y ha sido una cosa espectacular. Y así, con su estilo conservador, Hugo llegó a Telemedellín a compartir su experiencia como padre y asumir el reto de aprender nuevas tendencias al lado de Juan Pablo y Juan José. Yo creo que la crianza consciente, como es uno de los lemas de Napuros, ayuda a eso. O sea, que uno tiene que verse en la tarea de tenerse que formar, de tenerse que capacitar, de que ser padre es la única profesión que viene sin manual de instrucciones, y a veces buscar ese manual de instrucciones se hace necesario. Entonces, el aprendizaje, la lectura con libros, con expertos, así como lo estamos haciendo aquí en el programa, se vuelve algo muy pedagógico y muy didáctico para poder aprender a manejar esos tipos de edades y aprender a hacer la crianza consciente. Estás viendo Aquí Te Ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Nuestra filosofía, nuestro ADN resumido en una frase y en un programa de televisión, el programa El Defensor del Televidente. Y como les hemos dicho, nuestro ensumo principal son las PQRs que nos llegan a nosotros. En este caso, en TNT Responde, vamos a darle respuesta, darle conocimiento a una carta que habla sobre noches de plancha. Vamos a verla. Luz Adriana Vázquez nos dice, quiero felicitarlos por el programa Noches de Plancha. Es un formato muy agradable. Además, la presentadora es muy alegre y hace muy animado el programa. Luz Adriana, muchísimas gracias. Esta carta nos hizo muy felices a todos, muy especialmente a Paola, su directora, quien quiso vincularse dándote la respuesta. Hola a todos, yo soy Paola Gómez, directora y presentadora del programa Noches de Plancha. Y ese saludito va específicamente para Luz Adriana Vázquez, quien nos envió un mensaje de felicitación, que le encanta el programa, que le encanta la música y la energía que tiene. Gracias, Adriana. La idea es que se sientan así. Este programa es para todos ustedes. Y quien de pronto no ha tenido la oportunidad de disfrutarlo, les contamos que es los sábados a las 11 de la noche, como su nombre lo dice, Noches de Plancha. Es un programa dedicado a la música romántica, a los recuerdos, a esas canciones del ayer y obviamente haciendo un viajecito al pasado. Así que los invitamos para que se conecten todos los fines de semana. La cita es sábados 11 de la noche. Y gracias a todos ustedes por esos mensajes tan llenos de cariño. Y este mes de mayo, tan cargado de fechas clásicas, de situaciones bonitas, también estuvimos en la pantalla de Telemedellín, una serie muy bella que nos mandaron desde la administración municipal. El eco de tu voz es una serie con abuelas y sus relaciones con los nietos, todas las dificultades que tienen que vivir, pero como siempre, el amor prima. Hoy vamos a ver la historia de Luz Marina. Y con esta bella historia que tuvimos durante el mes de mayo, los dejamos por hoy en Aquí te ves y la cita es dentro de ocho días. Aquí nos vemos hasta entonces. A ver dónde estoy. ¿Pero arriba o abajo? Abajo. ¿Sabes por qué? Por la voz. Para que te das más poderoso. Yo no veo, pero mis manos ven por mí. Yo, por ejemplo, este apartamento yo lo conozco con las manos, porque desde que llegué aquí vine a este apartamento, nunca he tenido visión, ya tenía la visión así, lo veo con mis manos, que ya no necesito luz, que prendan porque yo veo igual, yo veo azulito, veo de día o de noche, yo no sé si está de día o de noche, yo pregunto la hora porque mi visión es la misma. Entonces, mis manos son las que me llevan por todo lado. Si hubieras sido cualquier cosa que tú quisieras, ¿qué querías? Ay, mamita linda, si yo hubiera pensado bien, hubiera sido actriz y bailarina. Pero actriz ya eres, actriz fuiste toda la vida. Sí, sí. Sin cámaras, pero... Otro día, ¿se acuerda que nos iba con mi hermana? Y cogí por la 68 una vía principal. Y salí así, hice la vuelta a la rotonda, la hice mal, y los carros venían y yo iba, me iba a encontrar vía. Ay, cuando me dice mi hermana Marina, ya viene la policía, nos van a fregar, le dije no, es pedométrico. Y empecé a pitar, empecé a pitar al chupa y se vino, le dije, ay, háganme un favor, es que yo llego de Ecuador, ¿por dónde salgo? Que necesito ir a la primera vez más. Antes de que me diera, me puse el cuarto de mío, venga señora, no conoces alguien, mire, se va por aquí. Esas son cositas públicas de los que se... Yo lo he quedado en poquita. Yo les canto, yo les bailo, les hago mímica, hasta hice tip-tops. ¿Se acuerda del relojito? Con la cadera. Ah, sí. ¿Cómo era? El que se mueve así. Con la cadera que es... ¿Ese? Sí. Yo perdí mi madre a los cuatro años. Una tía mía, hermana de mi madre, dijo que me dejara a mí. Y yo era la mayor, que ella me daba estudio. Era mi tía, no le digo que no me faltaba nada, pero prácticamente era su empleada del servicio. Yo era muy chiquita, tenía que subirme en un cajón para poder hacer la comida, para poder lavar la losa. La tía que yo tenía no quería a mis hermanas, que porque eran pobres, les decía a las pulgosas que ellas no vengan aquí porque me traen las pulgas y usted no puede ir allá. Yo estudiaba de lunes a viernes, pero según ella, yo estudiaba los sábados y todo lo que a mí me daban en la semana, lo que me daban para las once, yo lo ahorraba y el sábado me iba para donde mis hermanitas y llegaba, les compraba que papitas, bueno, lo que pudiera, pero les llegaba con la comidita. Tenemos unas zanahoritas, el cilantro, la papa, la cebolla cabezona, limones, ¿qué es esto? Sí, limones. Tenemos limones, aguacaticos, tomate. Esto tenemos, entonces vamos a la preparación. ¿Esto qué es? ¿Qué? Este. El ajito, el ajito. Entonces vamos a la preparación, vamos a, necesito, cebolla larga no hay, ¿no? Yo me fui para la casa, pasar un fin de semana a la casa nos invitaron a una fiesta, a mi hermana, la menor y a mí. Eran unos vecinos, nosotros llegamos a esa fiesta y bueno, pues, no sé, que parece que nos dieron hongo, que nos dieron hongos, un vino con hongos. El caso es que yo no me acuerdo qué fue lo que pasó. Bueno, y así seguí la vida y ya, bueno, un día fui donde una tía que vivía ahí en Kennedy y me dijo, ay, Marinita, como está de bonita, yo siempre he sido flaca. Me dijo, como está de bonita, se está engordando. Yo dije, sí, bueno, se está engordando, se está engordando. De pronto otro día me dijo ella, me dijo, Marina, yo creo que usted está embarazada. Yo le dije, yo no, yo no tengo novio, yo no estoy embarazada, yo no tengo novio. Me llevaron a hacerme la prueba y dice, señora, tenía tres meses de embarazo. Pues me violaron. Me violó el muchacho y yo sabía quién era. Yo fui, hice el reclamo, fui con la tía y le hicimos el reclamo. Y dijo, sí, que no se acordaba que es lo que había pasado. Y yo quedé embarazada. Cami, ve el mejor tú, ponlo al fogón, porque ahí sí no lo veo. Ya esto es para el pollo. Entonces, échale un caldito magui y termínenlo. Deje lo queso frío con aceitico y le echa el pollo. Tengo mi niña y eso fue de ahí para adelante. Fue duro, duro, porque la tía donde yo vivía, ella me echó de la casa. Entonces, ya yo me fui para donde mi papá vivía. Con las necesidades más grandes que teníamos, que entrar a trabajar a Colmena y siempre, pues, manteniendo la familia. Yo era la que pagaba arriendo, yo era la que daba todo, la de la niña. Yo llegué a ser la gerente de Colmena. Hasta cuando ya me sacaron, ya tenía mis tres hijos. Yo tuve tres hijos, manejé taxi, bueno, vendía mercancía, viajaba a los pueblos, hacía cerámica, me cargaba en el hombro, me cargaba el maletín lleno de cerámica. Yo dije, lo que tenga que hacer lo hago, pero yo tenía que ir a los supermercados porque a mí no me alcanzaba. Yo no tenía para darle a mis hijos. Yo me iba a los supermercados y sacaba la comida. Yo me robaba la carne, me robaba la leche, los yogurcitos para los niños, pero no les faltaba nunca nada porque, pues, no había de dónde más. Yo decía, no le roba al que no tiene. Yo entro a un supermercado y saco lo que necesito para sacar a mis hijos adelante. Me tocó muy duro, muy duro, muy duro. Yo tenía un amigo ahí del barrio y una vez iba yo con mi maletín y nos encontramos. Le dije, hola, Luisa. Le dije, hola, ¿cómo está? Le dije, no, yo me separé. Digo, ¿qué hace? Dije, pues, estoy vendiendo esto. Dijo, y estoy en muy mala situación. Yo estoy perdiendo mi vivienda, no tengo nada. Y él me ofreció, me dijo, pues, si usted quiere irse a trabajar, si usted se quiere ganar un dinerito, pues, si quiere, vamos. Y no tiene que sufrir. Y ahí me metió y me mandó de mula para España. Un buen provecho. Sí, a mí me dieron, me dijo, vaya a España, llévese unas bolas, cómaselas, entreguelas allá y le pago. Y eso hice. Y, pues, yo no lo quería hacer, pero las necesidades eran muy grandes y no lo hice porque quisiera, sino por la necesidad. Eran tres hijos los que tenía y que sacara adelante. Y ya estando ahí, llegó una persona y tenía que entregar una mercancía y dijo que eso era para mí. Y me cogió la policía y me llevó presa. Me llevaron a la cárcel. Pagué dos años, tres años de cárcel por eso. O sea, pagué lo que no tenía que haber hecho. De pronto, en algún momento de mi vida, sí llegué a sentir, pues, como vergüenza no de ella, porque ella me parece increíble desde siempre, sino, pues, como ese contexto, así, como asumirlo y decir, si yo vengo de acá, pues, así yo no tenga nada que ver. Es mi contexto, es mi familia, es lo que somos. Seré de ella como esas ganas inmensas de hacer, pues, como la herencia ya física, es la alergia, la dermatitis. La dermatitis, para mí, es las heridas que no somos capaces de hablar. Entonces, yo creo que es todo lo que callamos y no pudimos decir, el cuerpo no puede más y como que le salen las bolitas de la dermatitis. Cuando la escucho, no solo escucho a Luz Marina contando su historia, sino que escucho todas las Luz Marinas de Colombia que hicieron esa misma historia. Para mí es muy bonito que ella ahorita pueda como sanar, hablar de todo esto sin vergüenza. Realmente siento que esa es como, pues, la mayor tarea que tengo yo, escucharla y simplemente seguirle preguntando. No, pues, primero que la amo con todo mi corazón y que me siento demasiado orgullosa de ella, de la mujer que es, era y será toda la vida, pues, que realmente no es su contexto, sino la persona que es y lo que me ha entregado, lo que hace que yo sea la mujer que soy ahora, porque a ella le debo mucho de mi ser. ¡Gracias!